Un aire de condesa Te quieres dar y lo único que logras Es hacerte odiar, no sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también te rozas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Un aire de condesa Te quieres dar y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta Ni tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también te rozas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Pero si me dejas Me encerraré en la noche Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba Corría y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré Contando tantas cosas Bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale la rosa O quizás simplemente Me regale la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré Contando tantas cosas Bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Qué suerte, qué suerte Qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente Me regale una rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba, corría Y desierta quedó la ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regales la rosa O quizás simplemente me regales la rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente te regale una rosa Así es La, 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 la Yo estaba en el bar Me miró al pasaje Yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez será. Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Cómo olvidar tu piel, cómo olvidar tu aroma, si aún navego en mi labio, el sabor de tu boca. Cada tiba que pasa, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa, ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido, que entibiaste en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos, salen para mí Que otra vez será, que otra vez será Y el amanecer, sé que nunca más Que otra vez será, que otra vez será Y el amanecer, sé que nunca más ¡Gracias! 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 Un aire de condesa te quiere estar Y lo único que logras, es hacerte odiar No sé si llega el día, que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular, ni tampoco te das cuenta Con quién estás, juegas tanto con la gente ¡Qué tristeza que me da! Me estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco Te miro, te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida, un camino con espinas ¡Gracias! ¡Gracias! Pero también te rozas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche, más oscura de las noches Donde encontraré el silencio, para olvidarme de ti Un aire de condesa te quiere estar Y lo único que logras, es hacerte odiar No sé si llega el día, que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular, ni tampoco te das cuenta Con quién estás, juegas tanto con la gente ¡Qué tristeza que me da! Me estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida, un camino con espinas Pero también te rozas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche, más oscura de las noches Donde encontraré el silencio, para olvidarme de ti Donde encontraré el silencio, para olvidarme de ti Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba, corría Y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas O quizás simplemente, te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas O quizás simplemente, te regale una rosa O quizás simplemente, me regale la rosa O quizás simplemente, me regale la rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas O quizás simplemente, te regale una rosa O quizás simplemente, me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente, me regale una rosa No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando O quizás simplemente, me regale una rosa 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 Corría y desierta quedó la ciudad Pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas O quizás simplemente, te regale una rosa O quizás simplemente, te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, y llovía Esperando a mi amor Y llovía, y llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas O quizás simplemente, te regale una rosa O quizás simplemente, te regale una rosa O quizás simplemente, te regale una rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas O quizás simplemente, te regale una rosa O quizás simplemente, te regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente, te regale una rosa Yo estaba en el bar Me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será. Que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más, como olvidar tu pez, como olvidar tu aroma, si aún abego en mi labio, el sabor de tu boca. Cada tiba que pasa, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Oh, la, 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 la... La, 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 la... Fuiste mía un verano. Solamente un verano. Yo no olvido la playa. Ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido Que entibiasme en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos, salen para mí Que otra vez sea Que otra vez será Y el amanecer Sé que nunca más Que otra vez será Que otra vez será Y el amanecer Sé que nunca más Gracias, gracias, gracias 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 Te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa.